Bueno, atención porque hoy queremos salirnos desde lo convencional y hemos traído a la decoradora Maryesca López para que nos enseñe cómo elaborar unos adornos muy bellos y creativos con hortalizas. Usted no escuchó mal. Hortalizas Maryesca, buenos días. Me encanta. Me encanta esta sección. Además, me encanta tener a Leo aquí porque yo necesito que un hombre de la casa también aprenda esto. Y colabore. Además, y le agarre el amor a la cocina. Yo soy obediente. Me dices lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer y créeme que yo soy un muy buen alumno. Muy bien. Por acá estoy listo. Muy bien. Bueno, hoy yo les voy a enseñar, Cesario, yo sé que tú lo vas a amar porque son las hortalizas que tenemos en nuestros hogares. Tú abres la gaveta de tu nevera y tú vas a conseguir brócoli, vas a conseguir repollo, vas a conseguir repollitos, a lo mejor para una ocasión especial. Cebollín. Vas a conseguir cebollín, pimentón, rábano, que es con lo que vamos a trabajar hoy. Y apenas dos o tres toquecitos de flores. Vámonos. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a conseguir un envase de vidrio con la boca ancha. Ok. Importante. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué la boca ancha? Para que el peso de estas, del brócoli, del repollo sobre todo, no los aguante. Ok. Este envase que yo tengo como es de vidrio y el tallo es un poco largo, yo para tapar, que no me queden los tallos del brócoli ni los tallos de todo lo que vamos a utilizar, para taparlo, decorativamente voy a colocar repollitos y ellos a su vez me van a servir de soporte, como si fuera mi esponja floral, porque cuando yo coloque los tallos, que ya te voy a mostrar cómo, los puedo introducir y me van a hacer las veces de soporte. Es importante que el envase tenga este estilo para evitar que se caiga. Sí, para darle soporte. Y en este caso estamos utilizando los repollitos porque es el ingrediente en este caso que tenemos, pero es cuestión de poner a volar la imaginación y el ingrediente que ustedes tengan en casa y que considere que sea visualmente atractivo y que además tenga color, yo creo que le va a quedar muy bien. Y que sea durito, ¿no? Que no sea jugoso, para que no bote el líquido que ella tenga. Mira, aquí tenemos el repollo. ¿Qué vamos a hacer? Con estos palitos, que son los palitos que usamos para pincho, los pueden conseguir en cualquier supermercado, yo los voy a introducir sobre mis repollos. Lógicamente, quiero aclarar, las manos bien aseadas, bien limpias, porque estamos trabajando con alimentos que luego los vamos a utilizar. Eso es importante decirlo, porque seguramente alguna madre de casa nos está diciendo, ajá, ¿y entonces yo tenía pensado el brócoli para el almuerzo? Nada, no sé. ¿Tenía pensado el pimentón para hacer el guiso? Esta es totalmente, ¿no? Y yo me opondría, como no tienes idea, porque más bien mi idea es reutilizar lo que tenemos en nuestros hogares y darle una visión súper bonita, atractiva y distinta. Claro, es interesante que lo menciones, Marllezca, porque sí, efectivamente, esto no es como un ramo de flores tradicional que usted lo va a dejar allí hasta que él se marchite. Todo lo contrario, esto es una opción para que sorprendan a sus invitados en caso de emergencia. Si va a preparar una rica pasta donde no necesite estos ingredientes, pues sorpréndalos con esta propuesta. Totalmente, incluso si queremos hacer de repente una tarde de picnic o salir a la terraza de nuestro apartamento o al jardín de nuestra casa, pues vamos a la nevera, vemos qué tenemos y hacemos este arreglo que sé, les garantizo que sus invitados van a quedar, pero sorprendidos de tanta creatividad y algo tan distinto. Además, muy en tendencia en Europa, yo acabo de llegar de Europa y esto está muy en tendencia de Europa. Bueno, entonces la invitación también es a que las personas cuando vayan a hacer mercado, procuren agarrar los alimentos lo más vistoso posible. Totalmente. Yo soy fastidioso, pero así como una señora que va a hacer mercado y yo me fijo que el tomate esté limpiecito, que no tenga ninguna puntica ni ningún rotico, que todas las frutas, verduras y hortalizas estén siempre vistosas y que sean atractivas. Miren esto, les quiero mostrar esto. Esto que voy a colocar ahorita es el cebollín, el cebollín viene de esta manera. Ay, pero a Walter Cobar le hace falta un poquito de cebollín para el... Para el sushi. El cebollín, ajá, Walter, aquí hay cebollín, yo te lo prego, ahorita lo agarras y lo utilizo para el sushi. Lo vamos a cortar de esta manera, fíjense esto y miren qué bello para utilizarlo decorativamente. Miren cómo queda. Esto es lo que voy a utilizar yo en los arreglos. Ya van a ver cómo se ve. Esto se ve espectacular. Miren esto. Perfecto. Interesante también ir llenando esos espacios. Ir llenando los espacios que nos quedan totalmente. Esto es algo muy a nuestro gusto. Libre. Totalmente. Libre. Muy a nuestro gusto como nosotros queramos. El estilo. Colocarlo. Y luego para terminar de darle ese toque, que a mí me encanta, pues podemos utilizar sencillamente los bordes del cebollín picados y mira qué belleza. Además el olor que tiene esto es totalmente natural. Es algo totalmente fresco. Totalmente. Esto es campo. Huele a campo. Huele a algo natural. Y si de repente tienen en la casa una cena o un almuerzo y alguno de los platos es a base de brócoli o de repollo, es también tener, bueno, el ingrediente en este adorno creo que hace que sea más especial y más conceptual. Sí, mira esto que vas a amar, Gessaria. Un tomatito cherry chiquitito, le ponemos también el palito y abrimos el brócoli. El brócoli son como diferentes arbolitos. Abrimos el brócoli y dentro del brócoli, miren esto. Qué belleza. Lo vamos a colocar y él queda allí. Y miren esto, qué belleza. Me encanta. Y para terminar solo voy a utilizar dos ramitos de rosas bebés. Dos ramitos, no más. Solamente necesito esto como para darle un toque de flor, de color en este caso. Y miren esto cómo quedó. Yo particularmente este tipo de arreglos naturales con elementos orgánicos y naturales que nos dan el olor. Yo los amo. Y en este caso estamos utilizando estas rosas pequeñitas. Qué hermoso. Pero también las personas, si quieren utilizar otro tipo de flor, pueden utilizar unas hortensias, por ejemplo. Totalmente, totalmente. O sea, también va a depender del color que necesiten darle al arreglo. Totalmente, miren esto. Yo quiero agregar una, ya va, yo quiero agregar esta, esta aquí, María. Acá, claro, claro. Porque yo siento que también tenemos que identificar cuál es el frontal de nuestro arreglo. Totalmente. ¿Verdad? Si estamos en una mesa redonda, es importante cubrirlo todo. Pero si él va en una esquina, sin embargo, mira, él está cubierto todo. Qué hermoso. Aquí lo tienen. Una maravilla, me parece. Además, les digo algo, de repente para tenerlo en nuestros hogares, presentar nuestras hortalizas y nuestras frutas que tenemos de esta manera, dime quién se resiste. Bueno, te lo van a quitar. Demasiado bien. Te va a provocar agarrarlo para cocinar. Mira, Mariesca, tú te quedas con nosotros. Ya tenemos este primer arreglo con hortalizas listos, pero más adelante vamos a compartir otro arreglo que yo estoy seguro que va a ser triunfador y veillésimo. Que me encanta, además. Vamos a continuar con otra propuesta. Gracias a nuestra querida Mariesca López, en el bloque anterior hicimos este hermoso arreglo con hortalizas que está espectacular. Ahora... Y huele divino. ¿Con qué nos vas a sorprender? Ajá. Yo les voy a sorprender con algo que yo les quiero preguntar. ¿Qué hacen ustedes con los repollos? Bueno, el salado. Yo creo que se lo comen. La ensalada rallada. Esa es divina. Ajá, y qué rica es esa ensalada rallada, ¿verdad? Y la sopa de repollo es divina. Pero yo les quiero mostrar que yo lo voy a utilizar para decorar y hacer nuestros centros de mesa. Y además después nos los podemos comer, que eso es muy importante. O sea, tú estás planteando una opción... Mira, me encanta esta edición de portadas porque estamos haciendo manualidades desde que arrancamos. Allá estaba Leo cocinando, Isabela y Sosuchi, Jordán y Cesaria hicieron este espectáculo. Qué arreglo más hermoso. Increíble. Tú me estás diciendo que yo puedo poner en el centro de mi mesa este repollo con las cosas que puedo luego con los invitados cocinar. Sí. Totalmente. Y además quedar, pero auténtico. Elegante y bonito y sencillo. Totalmente. Y con lo que tenemos en nuestros hogares. Vamos a hacerlo entonces. Yo necesito ver ahora mismo cómo va a quedar. Un repollo, el repollo que consigan, yo recomiendo que sea de un tamaño grande, lo abren con un cuchillito, con mucho cuidado. Las manos bien limpias, por supuesto. Y ustedes lo que van es limpiando la parte de adentro. Fíjate cómo queda. El queda compacto, no se va a deshacer porque el repollo tiene todas las hojas muy unidas. Y sobre esto es que yo voy a hacer mi arreglo de flores. En este caso yo voy a trabajar directo al repollo, pero yo voy a utilizar flores. Entonces, recomiendo que cuando vamos a utilizar flores para no contaminar el repollo con la flor, porque es comida, trabajemos con un plástico muy delgadito. En este caso no lo voy a hacer porque para que ustedes lo puedan apreciar, el brillo del plástico no interfiera. Y sencillamente lo que vamos a hacer es esto, los tallos de la flor lo vamos a colocar dentro de las capas del repollo. Fíjate que él solito lo vas a ir hundiendo, él va entrando en las capas del repollo. El repollo tiene muchísimas capas. ¿Qué tipo de flor es esta? Esta es una rosa bebé. A mí me encanta porque dura mucho, son muy limpias para trabajar sobre todo con alimentos. Entonces, es una flor muy limpia. Y el tallo es fuerte también. Dura mucho, el tallo es fuerte. Yo lo voy a poner acá de frente y luego se los volteo. Para que pueda ir haciendo el diseño. Sí, pero voy a ir colocando sencillamente una capa de estas rositas para cubrir la parte de arriba. Yo quiero hacer como un arco. Exactamente. Preciosísimo. Bueno, y la propuesta de esta mañana es con rosas bebés, pero usted puede utilizar la flor que desee y según el estilo del día o la ocasión que va a presentar esto. Totalmente. Miren esto. Ya yo tengo aquí un arco. ¿Ok? Aquí me queda este huequito. En este huequito yo voy a colocar rábano, lo puedo colocar adentro, que caigan, porque esto es una camita, lo que yo hice adentro fue una camita. Y otros que voy a utilizar con el palillo del pincho que utilizamos para alimentos. Y este palillo lo que va a hacer es que yo pueda entrar en el repollo. Ok. ¿Sí? Fíjense esto. Darle altura para que se me vean los elementos que estoy utilizando. Miren cómo voy. ¡Qué bello! Hermoso. Luego lo voy a hacer igual con los repollitos chiquititos, que son verdes, pero es otro tono distinto al verde del repollo. Y esto sobresale el color totalmente. Resalta, sí. Hoy aprendí algo nuevo que José dijo que te los comías y sabían divinos. Sí, claro. Solo con sal. Solo sal y el sartén. Miren esto. Y para terminar, lo que hicimos en la sección anterior, que es el cebollín, que lo cortamos. Y fíjense qué bello queda. Y lo podemos utilizar acá arriba como para darle algún tipo de movimiento. Exactamente. Y si queremos rellenar algún huequito, podemos utilizar tomáticos cherry chiquititos y los ponemos acá en la camita de una manera que entre ellos se unan y entre ellos hacen como el soporte. Y el contraste también es muy hermoso. Y además, que con estos implementos tú haces una rica ensalada que tenga el tomate, el repollo, el rábano y el toque del cebollín. Oye, Mariesca, qué bello. Imagínense que los inviten a un almuerzo y estos están en los centros de mesa. Dígame si esto no es una belleza. Esto hay que hacerlo en casa. Sorprendan a sus invitados. Además, yo siento, Mariesca, que si cocinar de por sí ya es una demostración de amor, imagínate recibirlos. Dar estos detalles. Con estos detalles que significan muchísimo. Gracias. Me encanta. No, a ustedes. Estoy fascinada. Yo quiero ver lo que ustedes hagan. Yo lo quiero hacer. Que hagan y manden fotos. El reto es el siguiente. Haremos una cena. Los animadores con Mariesca. Me encanta. Y les vamos a mostrar todo lo que haremos. Gracias.